Hola, bienvenido a este video. Yo quería decirte que si tú estás suscrito a la lista para el Masterclass, quería mostrarte un poco qué es realmente el Masterclass. Qué hacemos en el Masterclass de tres días aquí en Barcelona y por qué puede ser que es interesante para ti. Mira, primero decirte que el Masterclass es siempre o siempre práctica. ¿Siempre o siempre práctica por qué? Porque tenemos una sesión de videos online primero que nos van a dar toda la parte teórica. Entonces, aquí realmente la idea es únicamente probar cafés durante las mañanas. Hacemos las cosas más sensoriales. Significa hacer probar espressos, hacer probar diferentes tipos de infusiones, educar el paladar para que tú puedas entender qué sabores hay dentro del café y cómo sacar lo mejor. Esto por las mañanas y por las tardes se hacen lo que son las prácticas en el laboratorio. Entonces, como ves, estamos aquí en nuestro laboratorio de café aquí en Barcelona y aquí atrás hay dos máquinas montadas, dos máquinas de espressos, donde vosotros podéis tocar todo lo que habéis aprendido en el curso online. Entonces, esto es algo que tienes que hacer siempre. Primero aprender la parte teórica y después ponerlo en la práctica. Este curso está pensado para que tú puedas llevar tu conocimiento al siguiente nivel, pero súper rápido. Esto quiere decir, si no tienes tiempo para estar aprendiendo poco a poco, aquí es un baño de conocimiento para poder aprender y hacer súper buenos cafés en tu negocio o hacerte una idea de cómo quieres hacer tu futuro negocio de café. Por eso os quería mostrar esto un poquito. Si algún día os podemos encontrar aquí, bienvenido. Y ahora habéis hecho una pequeña idea de cómo es el Masterclass aquí en el laboratorio en Barcelona. Nos vemos muy pronto. Bueno, este video seguramente estará en algún blog, entonces aquí abajo podrás quizás poner algún comentario. Pero la idea es, sigue con tus proyectos de café, sigue ilusionado con el tema de cafés especiales con tu negocio, incrementando la calidad y las ventas. Y yo voy a seguir informándote de truquitos, consejos para poder aplicar en tu negocio. Nos vemos muy pronto. Un abrazo y buen barista, buen café.